Mala amada, engañada, contigo yo viví Humillada y abnegada porque yo creí en ti Tú mataste mi ilusión de bien amarte y solo sufrí Es que no era nada en ti, solo un juego por vivir Mujeres engañadas con tantas mentiras, engaños que hieren Entregamos el alma y solo nos usan para sus placeres Mujeres engañadas por hombres traidores que nada merecen Cayendo en sus trampas con fresas atadas Muriendo en sus sedes Papá!